ok familia comienzo con esto nada de lo que yo diga en este vídeo es asesoría financiera usted tiene que tomar sus propias decisiones en qué inversión usted está contemplando el invertir y obviamente a qué precio usted decide invertir en esa inversión que usted está contemplando invertirla aquí les presento de lo que vamos a estar hablando en este vídeo que son los próximos precios que yo considero basado en mi análisis técnico si usted difiere de mí más usted más que bienvenido para dejar su opinión esto lo estoy haciendo porque hubo un comentario de enrique en el cual dice si pudieras analizar jasmine y yo le escribí rápidamente por supuesto que si jasmine es una de mis preferidas debido a su intensa volatilidad y su enorme posibilidad de alcanzar un dólar mucha gente también me pregunta cómo pueden hacerse miembros del canal usted puede entrar a cualquiera de mis vídeos y oprimir donde dice join y ahí usted continúa el proceso y es bien sencillo mis membresías cuestan desde 199 499 y 999 al mes ok mi gente aquí les tengo que compartir esto rápidamente hemos visto de que jasmine ha caído drásticamente y son por varios anuncios y obviamente primero que todo por la caída del precio de bitcoin pero también esto está influenciando dentro del precio de la moneda jasmine y qué sucedió es bien sencillo vainas está eliminando y va a dejar de operar en los siguientes pares de operaciones al contado con estas cristo monedas pero obviamente nos vamos a dirigir directamente con jasmine y ellos van a dejar de operar con jasmine en contra de la moneda de bnb y también con jasmine en contra de ethereum ok esto impacta mi gente porque las personas piensan que las van a deslistar dentro de su plataforma y también ellos están ejecutando esto que está sucediendo ellos van a mover todas estas criptomonedas incluyendo a jasmine para un sector de innovación una zona de innovación escuche para que pueda aprender para luego comenzar a hablar sobre los próximos precios de jasmine basado en mi análisis técnico la zona de innovación se introdujo para brindar a los usuarios de vainas un lugar para intercambiar proyectos innovadores con mayor volatilidad y riesgo en comparación con otros tokens enumerados cuando identifiquemos tales proyectos durante nuestra revisión periódica nos vamos a mover a la zona de innovación los proyectos colocados en la zona de innovación serán monitoreados de cerca en sus desarrollos mi gente otras palabras todo lo que significa es que están poniendo una zona de probatoria a todos estos proyectos y obviamente ellos lo que están es revisando el compromiso del equipo con el proyecto el nivel y la calidad de la actividad de desarrollo el volumen de negociación vigente es muy importante y la liquidez la estabilidad y la seguridad de la red frente a ataques la estabilidad de la red contrato inteligente el nivel de comunicación pública la capacidad de respuesta de solicitudes periódicas de diligencia y también la evidencia de conducta si es ética si es franco es fraude fraudulenta o tienen acciones de negligencia todo esto está basado dentro de esta zona que esto es básicamente lo que vaina se está observando aquí vemos obviamente que jasmin se encuentra en la posición 127 con un precio de 0.004979 algo que yo siempre me mantengo monitoreando es obviamente la cantidad de holders ahora mismo en la actualidad vemos esta este aumento de exponencial mi gente que esto es positivo este proyecto solamente cuenta con 50 mil 123 direcciones como holders esto es algo bien mínimo esta criptomoneda yo la veo que puede alcanzar un dólar mi gente muy fácilmente en los próximos bullruns obviamente si ellos continúan desarrollando el proyecto aquí les estoy mostrando lo que está sucediendo y mis niveles de interés ok eso comencemos mi gente aquí yo les tracé varias zonas verdad y esto es lo que estoy notando cuando comencé a hacer este análisis técnico mi gente el precio de jasmin se encontraba por debajo de esta resistencia blanca y ahora mismo como podemos notar está por encima verdad ahora automáticamente se está convirtiendo en un soporte otra cosa que tengo que destacar mi gente apenas esto fue el 5 de mayo donde se encontraba a este nivel en 8 en 0.008 y yo compartí un vídeo con toda mi gente con todos mis miembros y suscriptores en el cual les dije tengan cuidado y miren qué sucedió hubo esta caída mi gente de un 44.75% mi gente es una caída desastrosa mi gente por eso hay que tener mucho cuidado y les mostré esto a todos mis miembros mi gente tengan cuidado aquí tengo todas estas zonas que ahora mismo tenemos a jasmin que utilizó esta zona de interés para mí que es básicamente este soporte que es el de 0.00433 lo utilizó como soporte obviamente es porque lo ha utilizado como soporte en todos estos días en estos días aquí completamente en estos días y lo voy a utilizar como una zona como una zona fuerte y sólida de soporte mi gente si nos vamos a la historia siempre les digo vámonos a la historia vean como también siempre lo utiliza como soporte en algunas ocasiones lo utilizó como resistencia solo por esa razón estamos viendo de que está ocurriendo básicamente este soporte si jasmin no es capaz de continuar utilizando este soporte y se vaya a la baja comenzando del nivel desde los 0.00447 hasta el 0.00425 mi gente el próximo soporte va a ser desde el 0.00359 hasta el 0.00340 y obviamente aquí tenemos este soporte que es el de los 0.00274 aquí lo que no me gustó que sucedió que también yo estoy al pendiente de Shiba Inu es básicamente de esta de este soporte que vemos aquí en esta línea blanca trazada lo ven aquí bien sencillo en el cual siempre jasmin estaba respetando esta área de soporte verdad hacia hacia la alza pero vimos rápidamente una vez que no pudo mantenerse en esta en este soporte de esta línea blanca cayó drásticamente eso ahora mismo jasmin va a comenzar a comenzar a luchar porque este soporte se va a convertir instantáneamente en resistencia para luego enfrentarse al próximo nivel de resistencia que es el de 0.00547 hasta el 0.00572 mi gente esto que les estoy presentando aquí esta línea color oro y la línea color verde es simplemente a lo que se le llama el golden pocket si yo veo de que el precio de jasmin comienza a ascender y comienza a utilizar esta zona como soporte en vez de ser resistencia se convierte en soporte y jasmin es capaz de ir por encima de vamos aquí hacer un poco específico quiero que lo vean claro del 0.00614 muy fácilmente jasmin va a comenzar a retar estas estas resistencias que va a ser la del 0.00657 y muy fácilmente va a continuar hacia la alza y va a repetirse ya lo que se ha repetido anteriormente mi gente pero para esas personas que están haciendo swing trading tienen que tener al pendiente esta zona que este es el golden pocket como se le llama verdad pero también obviamente las zonas de resistencia que acabo de compartir con todos ustedes yo les aconsejo que le tome un screenshot a estas zonas que acabo de compartir porque aquí muy claramente se está registrando todas las áreas de soporte y resistencia basado en mi análisis técnico mi gente ok so mi gente si usted tiene una criptomoneda que usted desea que yo haga un análisis técnico rapidito de la manera que yo los hago déjeme saber esa criptomoneda en la área de los comentarios mi gente muchísimas gracias por el apoyo y siempre estoy al pendiente de todos ustedes yo estoy tan lejos como siempre digo de un mensaje por medio de comentario mi gente nos vemos en el próximo vídeo bendiciones éxitos y bits i